Muy buenas a todos chicos y chicas de nuevo al canal y en este caso estamos en otro gameplay de Call of Duty Ghosts Calentito de esta misma tarde que me la he sacado Y es una game bastante ahuesome, bastante increíble porque es una game Yo diría que de las mejores que me he sacado no en relación a tiempo bajas, no en relación a huesomidad bajas Sino en relación a lo más épico que puedes ver en este maldito juego porque es una game a lagazos ¿Qué significa una game a lagazos? Que significa que es una game en el cual los enemigos no van bien en conexión, van genial en conexión Y tú vas mal Tienes en cierta manera inferioridad a ellos, ellos son superiores a ti en conexión por lo cual tienen más posibilidades de matarte Entonces es una game más difícil, que diría San Peter pero esto de los lagazos lo has hecho a posta para que la game No, realmente mi conexión no da para más y cuando le da mal la conexión pues le da mal Así que bueno yo estaba jugando ni mucho menos esperaba una game Os digo que estaba hablando en un grupo con suscriptores y decía Madre mía si me saco la game, madre mía lo que voy a hacer es que es imposible Si me saco la game y al final pues por bocazas me la acabé sacando que no peta Bueno ya veréis al final lo que pasa Pero bueno una game que como vuelvo a repetir es a lagazos y es el lagazos que me pega a mi No digáis la típica mierda de la capturadora tío que te iba mal y pones esa excusa de lagazos No, es una game a lagazos ya veréis que hay momentos que se teletransportan Ya veréis que hay momentos que me llaman Son Goku porque voy de un lado a otro en un paso Cosas muy raras que ya veréis Bueno vamos a hablar ya sin más dilación al tema que venía a hablar hoy Pero antes os voy a decir que muchas gracias por los ánimos que me disteis ayer Que tampoco era bueno si que era para tanto pero tampoco era para tanto Es decir son 6 games perdidas pero todo hay que sumirlo y todo hay que seguir para adelante Es un consejo que también os voy a dar en la vida y que cuando estéis mal y bueno ya os lo dije esto hace tiempo Que si tenéis un problema y no se puede solucionar simplemente pues tenéis que mirar para adelante Porque si el problema no se puede solucionar porque os tenéis que preocupar Así que simplemente pues he decidido seguir para adelante no pasa nada Todo pues se acaba solucionando como veis ya me he sacado pues otra game Y poco a poco se vuelve a ir recuperando las cosas Es un consejo que os voy a dar y eso que cuando estéis con un problema si no se puede solucionar Pues simplemente pasar de él Consejo de Ampeter joder Bueno ya por fin voy a hablar del tema que quería hablar hoy que se me va el tiempo Las promociones gente voy a hacer promociones en mi canal Voy a hacer un método del cual todos vais a participar más Porque vosotros me ayudáis mucho a mi me ayudáis mucho me dais ánimos Y bueno he pensado porque si vosotros me ayudáis a mi yo no os puedo ayudar a vosotros Porque yo ya digo que yo cuando era un canal de 100 o 200 suscriptores me ayudó Isma También me ha ayudado Prodigy Me ha ayudado Morellana me han ayudado mucha gente Y por qué no devolverles el favor o simplemente por qué no ayudaros a vosotros Porque si la comunidad de Youtube se basa en que te ayuden y joder a los que son pequeños O se basa en egoísmo de ser tú solo tú y solo tú Pues no tiene sentido nada porque yo creo que no tiene sentido Así que os voy a ayudar a vosotros os voy a ayudar de dos tipos de formas Os voy a ayudar tanto en GTA V Tanto en Call of Duty Ghost Habrá promociones de GTA V y de Ghost Dos promociones a la semana Bueno vamos a hablar de las promociones de GTA V Y luego voy a proceder a hablar de las promociones de Call of Duty Ghost Así que bueno promociones de GTA V requisitos Simplemente que sea un truco o una curiosidad No me vale vosotros pasándolo bien con vuestros amigos o descojonandos Tiene que ser algo útil que la gente pueda ver útil Como un truco o una curiosidad Aviso que esta idea fue de cesminas Y bueno me dijo bueno déjame hacer el vídeo a mi Y luego tú lo dices Bueno como digo esta idea fue de cesminas Pero creo que tiene bastante utilidad Poder utilizarla también en mi canal Y bueno tendréis que subir un truco Una curiosidad algo relacionado con eso Y simplemente comentarle a vosotros Vídeo en oculto y calidad HD Luego me la mandáis por mensaje privado de Youtube Y yo tan solo pues me vas a descargar el vídeo Muy importante el vídeo tiene que estar en oculto Luego ya si... Porque simplemente vais a hacer una promoción A vosotros para vuestro canal Es decir que me explicaréis el truco Y por favor os digo explicar el truco Y luego cuando acabe el truco después de explicarlo Es decir pues brevemente 30 segundos máximo un minuto De que va vuestro canal y que subís Y que se pasen por vuestro canal Bueno yo os dejaré vuestro canal en la descripción Y simplemente eso Truco o una curiosidad de... Bueno no creo que nos rayéis cabrones Que sea 4 minutos 5 a lo mucho Si tiene que ser 2, 2 Pero que sea un truco o una curiosidad Vídeo en oculto y luego al final pues... Pues decís de que trata vuestro canal Evidentemente este vídeo no se va a subir a vuestro canal Porque si explicáis de que va vuestro canal O eso en una promoción mía No tendría mucho sentido verlo en vuestro canal Luego si eso pues ya la comentáis Aparte o cosas así Así que bueno Después he explicado esto Voy a explicar ya las promociones de Call of Duty Ghost ¿De qué van a servir las promociones de Call of Duty Ghost? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué tenéis que subir? ¿O qué tenéis que comentar? Bueno requisitos otra vez Calidad HD Franjas negras no por favor Bueno en el GTA tampoco Aunque yo eso pues lo podría arreglar Pero lo más importante Calidad HD Un gameplay otra vez en oculto Me lo mandáis por mensaje privado de Youtube Y tiene que ser una game En menos de 4 minutos ¿Qué pasaría en el caso de que me mandárais varias Games comentadas así en Pues yo que sé Mira voy a hacer una promoción el jueves De Ghost Y una promoción el lunes de GTA V ¿Qué pasará entonces si me mandáis 3 en una semana? Pues ya veré a lo mejor me alterno Si me mandáis 3 y luego no me mandáis más Pues me alterno O simplemente Opinaré que game es más buena Cual es más rápida Y pondré esa directamente Ya veré que hago La verdad es que jode bastante Hacer un vídeo que luego no sale Pero según vaya a la marcha A lo mejor no me mandáis nada Y no hay promociones Pero está claro que si me mandáis un vídeo De un truco Y no me mandan más vídeos Pues vuestro truco va a ser promocionado Sin ninguna dificultad En mi canal Así que bueno Creo que les he explicado todo por mi parte He explicado tanto los trucos de GTA V He explicado tanto los gameplays de Call of Duty Que me tendréis que mandar Una game en menos de 4 minutos En el caso de que me mandéis más Valoraré Y veré que game es más buena O más aceptable Y me tendréis que comentar Simplemente el vídeo no oculto Diciendo de qué va vuestro canal Cómo es la game Y cosas así Un comentario pues Tampoco os pido tanto en el comentario Que sea aceptable Y punto Y bueno El martes ¿Qué voy a hacer? Porque voy a hacer una especie de vídeo diario Y tampoco me lo voy a currar tanto Porque el martes Porque bueno Yo no tengo tanto tiempo Para entre semana Subir tantos vídeos Así que el martes Podría grabar un Road to Gold De algún arma Y simplemente Si no queréis ver el Road to Gold Pues no lo veáis Será pues una especie de vídeo diario Para todos aquellos que os guste Vídeos de Youtube Ver vídeos Y os aburráis Y simplemente luego Los demás vídeos Los del miércoles Y los del fin de semana Seguirán siendo igual de Buenos Como los subo ahora Y el martes va a ser un Road to Gold Del cual pues mira Puedo grabar dos episodios Y ya tengo para dos semanas O tres Cosas del estilo esto Pero bueno El vídeo ya se ha acabado Puntuar positivamente este vídeo Si queréis que os ayude a vosotros A todos aquellos que tengáis Un canal de 50 100 suscriptores Si necesitáis ayuda Simplemente Os voy a ayudar en todo Os voy a ayudar en todo lo que necesitéis Si necesitáis algo Pues pedírmelo Que yo pues me miro Todos los mensajes de Youtube Y os lo voy a responder sin problemas Así que nada más Por mi parte Aquí se acaba la que No llega a explotar una pena Pero por mi parte Nada más Espero que os haya gustado Esta ayuda que os voy a hacer Puntuadlo positivamente Si queréis que haga las promociones Y si pensáis que es buena idea Lo que voy a hacer Y nada más por mi parte Un saludo a todos Mandadme promociones Cabrones Que os voy a ayudar Vamos Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!